Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es, ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre, con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide, se pregunta ¿por qué? En la 1110. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buen domingo. Bueno, nos está acompañando Julieta Evangelista en la parte técnica. Ella es la que pone la música, nos hace los espacios, nos hace seña cuando tenemos que parar. Y conmigo, en el piso, Pablo Omar Morato, que es nuestro productor, y comparte conmigo las conversaciones con los invitados. Hoy vamos a traer un tema que hace unos 10, 11 días, el INDEC recuperado y que en el cual uno espera poder tener confianza. De hecho, en principio, conociendo quienes trabajaron ahí y siguen trabajando ahora, quienes trabajaron antes de que los intervinieran, y quienes trabajan ahora, creemos que trabajan seriamente. Y nos están hablando de índices de falta de trabajo o de empleo, y nos está hablando, nos hablará de índices de pobreza. Para charlar con esto, estamos con Agustín Salvia. Hace dos años, Pablo. Exactamente. Tuvimos una reunión con ustedes dos. Exacto. En otro estudio. Exactamente. En un estudio mucho más chiquito, sí. Entonces, Agustín Salvia es sociólogo, es investigador del CONICET y del Instituto Gino Germani de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y además dirige el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Y Javier Lindenboim, que es economista, que es investigador del CONICET también y profesor en la UBA, y dirige en esa universidad, en la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo. CEPED es la sigla. Bueno, Pablo, vos tenés que decir algo al principio. Nos acompaña. Primero, buenas tardes a todos los oyentes. Nos acompañan, una vez más, Tenaris, Productos y Servicios para la Industria Energética Mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Bueno, como ambos son referentes, y en el caso de Agustín, y también de Javier, nos hemos tenido supliendo ese INDEC mucho tiempo, y mucha gente dándole un bien ganado y legítimo crédito a su investigación. La verdad que es un placer que nos vuelvan a hablar de un tema que es doloroso, que es todavía la brecha fenomenal que nos falta achicar. Es una... Hace dos años que ustedes estuvieron acá, y realmente las cosas fueron a peor. Más o menos, hace dos años, ¿cómo estaban? Si ustedes se acuerdan, aunque sea grosso modo. Sí, en principio lo que hay que festejar, dentro de las malas noticias, es que tenemos un INDEC en proceso de recuperación. Exacto. Y que tenemos estadísticas públicas que pueden ofrecerse a la ciudadanía, al debate democrático, al análisis académico, político, incluso, por lo tanto, a un mejor diagnóstico, con posibilidades de llevar adelante discusiones político-democráticas en términos de buscar consensos, y llevar adelante líneas de acción frente a los problemas. La vocación está puesta en esto. El proceso está avanzando lentamente, tal vez más lento de lo que la sociedad esté necesitando, en cuanto a calidad de la información pública. Que a mí me parece, Agustín y Javier, estoy convencida, no me parece nada, que es mucho más fácil destruir que reconstruir. Exactamente. En muy poco tiempo, uno puede destruir mucho. Y lleva mucha responsabilidad y trabajo reconstruido. Reconstruido. Con la dificultad que tiene, además, montarlo sobre instituciones complejas y que han sido deterioradas, en términos no solo de su infraestructura, sino fundamentalmente de su capital humano, técnico-profesional. En ese sentido, la destrucción es grande. El proceso, yo creo que hay que felicitarlo y, en todo caso, apoyarlo y promoverlo, más allá de que uno pueda pensar que requeriría, tal vez, de tiempos deseables desde el punto de vista de la demanda de la información, más rápidos y con resultados más eficientes y amplios. Pero, por lo pronto, creo que es auspicioso lo que está aconteciendo. ¿Vos decías, Javier? Sí. No solo la complejidad de lo destruido, sino que en esa complejidad yo agrego algo que es también difícil de asumir, difícil de transmitir. Y es cómo se han trastocado las naturales condiciones de funcionamiento de un grupo de personas en una institución estatal al punto que la nueva gestión, que tiene todavía dentro a muchos granos infectados, sufre las agresiones de esos granos infectados cotidianamente. Uno se entera por las versiones periodísticas, o en algún caso se puede enterar... Hasta por relaciones personales. Por relaciones personales. Pero digo, no es menor. No, no. Porque es en esas condiciones en que se está haciendo esta tarea, independientemente de lo cual, yo comparto lo que decía Agustín, como ciudadano, además de como investigador, uno tiene la ansiedad propia de querer superar lo más rápido posible este difícil periodo de carencia de información, que no es solo estos meses. Porque vos preguntabas hace un momento cómo comparamos con dos años atrás. Así es. Sí pueden. Y la primera... Claro, es que la primera cosa que me parece útil poner sobre la mesa es que lo que creemos que era lo que pasaba hace dos años basado en las estadísticas oficiales, o basado en la información que proveyó en su momento estudios como el de la UCA, que agrega una dificultad. Y esto es una parte de un legado muy pernicioso que heredó la sociedad argentina de la gestión anterior. A mí me hace pensar esto, reiteradamente, me pasa en estos días que con respecto a este gobierno, yo personalmente le agradecería que fuera un gobierno de normalización y con eso cantaría tres hurras. Referido a esto, por ejemplo, el INDEC, ¿cómo hacemos para tomar medidas con respecto a cualquier situación de la sociedad, desde educación, trabajo, pobreza y lo que sea, si no tenemos buenos diagnósticos en los cuales confiar? Esto es una redundancia que yo sé que se ha dicho hasta el hartazgo, pero no me queda otra cosa que lamentarme. Pero bueno, vamos a meternos en el tema. ¿Cómo viene de dos años atrás? Dos años o un año, como quieran. Yo dije dos años porque dio la casualidad que estuvieron acá hace dos años. Claro, bien. Hace dos años estábamos atravesando una instancia muy particular. Se había hecho una devaluación importante a principios del 2014. Se transfirió al nivel de precios bastante del impacto de esa devaluación. Se evidenciaron con datos oficiales del INDEC, no con la encuesta permanente de hogares, sino como yo la llamo una prima hermana, la encuesta anual de hogares urbanos, la sigla es EAHU, que dijo, más o menos para esta época, septiembre del 2014 comparado con un año atrás, en ese caso sí con números cotejables, que se habían perdido en Argentina 400.000 puestos de trabajo entre septiembre del 2013 y septiembre del 2014. Y es interesante reflexionar sobre esto, porque la sociedad argentina en aquel momento me parece que estaba lejos de tener la percepción de estar en una situación crítica. Todo lo contrario de lo que pasa ahora, ciertamente bien alimentada esta nueva situación por un montón de elementos que apuntan a mostrarnos cotidianamente el deterioro. Creo que esta semana última, según escuché a un economista de una consultora, es la primera vez en muchísimo tiempo que hay una semana en que el indicador de precio semanal que ellos relevan les dio cero, una semana. Estoy queriendo decir que las condiciones de funcionamiento para la gente que tiene ingresos fijos, que es lo que más probablemente vamos a conversar, sufre. Pero bueno, hace dos años estábamos en una situación complicada y para buena parte de la sociedad todo eso no tuvo relevancia grande y encima en el 2015, que por muchas razones parecía que recuperábamos la bonanza, muchas razones que tenían que ver con incremento del déficit fiscal y muchas otras cosas, llegamos al término de la gestión de la doctora Kirchner en una situación extremadamente grave. en materia de empleo, no sabemos muy bien en materia de ingresos, porque la encuesta permanente de hogares ha perturbado bastante, según nuestro punto de vista, la validez de la información sobre los ingresos de los perceptores reflejados en la encuesta y hoy todavía estamos pendientes de disponer probablemente en un mes de las bases usuarias para poder mirar dentro de ellas lo que hace diez días se informó qué otras cosas contiene. Por ejemplo, cuál es el nivel de ingresos que denotan, cuál es la estructura sectorial del empleo, que no sabemos si va a ser parecida o no a lo que las últimas encuestas disponibles mostraban, si cambió o no la composición ocupacional, si se modificó lo que creíamos representaba la realidad de los asalariados en materia de proporción de protegidos y desprotegidos, etc. Tenemos más por estar pendientes que lo que... Más para preguntar que para contestar. Y un pequeño agregado más. Sí. Creo que con toda nuestra preocupación y nuestra ansiedad necesitamos sembrar paciencia para tener al menos dos o tres informes equivalentes, es decir, el tercero y el cuarto trimestre de este año, para tener un panorama un poco más acabado de cuál es la realidad sociolaboral de Argentina en 2016. ¿Y en el caso tuyo, Agustín? Mirá, la comparación la quiero hacer en varios niveles porque... A ver. Voy a poner un emergente. Si consideramos que los programas de transferencia de ingresos, los programas sociales, se constituyen en un buen indicador de la asistencia pública, pero no del desarrollo. Claro. y de los procesos sustentables de inclusión a través del trabajo, el crecimiento, el desarrollo institucional, sino que constituye un pariativo, sino considera este indicador como justamente un indicador también del aumento de la demanda social, de la opresión social, de la necesidad social de lo que el mercado por sus propias condiciones no puede garantizar a través del trabajo o de sistemas más instituidos de seguridad social. La comparación hacia el año 2004 nos dejaba con aquel plan Jefes y Jefas de Hogar y otros programas asociados y vinculados que menos de una de cada 10 familias, el 9% de las familias urbanas era beneficiaria de un programa social. ¿En 2000? 2004. 2004. Hacia el año 2013 tenemos que un 28% un año antes de esta crisis estaba siendo ya asistida por un programa de transferencia de ingresos. Casi el triple. En el año 2014 en el contexto de la crisis que mencionaba Javier esto se elevó al 30%. Parte de lo que ocurrió en ese momento fue suplido con mayores programas sociales. Llegamos al año 2015 con un 31%. Con un punto más todavía de hogares urbanos beneficiados o asistidos titulares de derechos decía Alicia Kirchner. De derechos de su ciudadanía pero de derechos al fin. Y sin duda lo que estamos también presenciando hoy es el aumento en el actual contexto de estos programas sociales por ampliación vía nuevas medidas que se han tomado que efectivamente tanto antes como ahora son necesarias para asistir a familias que están efectivamente carentes de ingresos vinculados al trabajo o a una condición de precariedad social y laboral. pero ¿qué estamos hablando? Lo que estamos hablando es la Argentina ha venido en esta última década de crecimiento económico y de grandes o importantes avances en materia de derechos sociales no resolviendo problemas estructurales de inclusión vinculados al mercado de trabajo y uno puede después podemos avanzar sobre cuál es el diagnóstico en principio uno lo que puede señalar es que nos está faltando capitalismo para absorber a la población que tenemos y hacerla que esa población trabaje productivamente hay una cuestión porque todavía hay un sector no despreciable de la sociedad que parecería rechazar la palabra capitalismo cuando en realidad somos un país que vive en el capitalismo llamemos la economía de mercado como querramos llamar por eso pero cuando vos decís duramente el nombre parece feo porque nos criamos con la idea de que bueno había que combatir al capital bueno hoy por hoy habría que garantizar que ese capital cree empleo buenos empleos pague sus impuestos no evada cumpla con una misión social y política que es garantizar el desarrollo de la sociedad y ponerlo al servicio lo que se llama empleo sustentable genuino bien entonces en esa lógica lo que tenemos es hoy a la luz de lo que pasaba en 2014 eventualmente tenemos en muchos aspectos más de lo mismo a ver que sería a grosso modo más de lo mismo es una economía heterogénea un mercado de trabajo segmentado una argentina a dos velocidades una argentina que opera mercados globales con productividades globales con empleos buenos carreras profesionales seguridad social posibilidades de pensar en la reproducción de mejoras a nivel de las familias que tienen cierto capital humano y social que pueden reproducirlo garantizado y tenemos una sociedad que sigue reproduciéndose en condiciones de su empleo precariedad laboral desocupación abierta o subterránea y que está condenada a rehacer el círculo el círculo de la subsistencia de condiciones de cómo crear estrategias de subsistencia y aprovechar y necesitar y poder de alguna manera garantizar cierto nivel de subsistencia gracias a los programas de transferencia de ingresos pero que no puede salir de esa situación y que alimenta buena parte de la pobreza midámosla como la midamos ya sea por ingresos o por condiciones de vida por logros y desarrollo de capacidades ¿por qué no haces la diferencia? porque a veces es difícil distinguir entre ingresos y condiciones de vida porque es como que una cosa fuera detrás de la otra naturalmente y no es así bueno el tema es que en este sentido tenía razón Kicillof cuando creo que señalaba que existían distintas y múltiples maneras de definir la pobreza no son infinitas son varias y diferentes y que depende como uno las defina teóricamente también las debería medir metodológicamente y por lo tanto operarían distintos tipos de respuestas en todo caso hay que meterse con el tema en principio el concepto de pobreza remite a privaciones privaciones indebidas no debidas no debidas porque hay un parámetro de justicia o de norma que establece que eso no parece aceptable a la luz de un grado de desarrollo de una sociedad definamos privaciones indebidas en ese sentido uno puede decir bueno desde algún enfoque económico y que tiene un desarrollo teórico epistemológico se planteó la idea de que esto debía garantizar lo debido debía garantizar al menos la reproducción de la existencia de la persona a través de un conjunto de bienes y servicios canasta alimentaria básica y otro conjunto de elementos es decir alimentación medicina alimentación algo que podía ser pensado como estándar en una sociedad y se decidió que la mejor forma de medir eso era a través del ingreso o el gasto es decir de cuánto las personas cuánto costaba una canasta determinada para cubrir esas necesidades y se la compara con los ingresos o gastos que la familia tiene para cubrir esas necesidades en la medida en que en el capitalismo el acceso a eso es a través del mercado y por lo tanto por eso hay que medir los ingresos y hay que medir los ingresos ahora esto es una medida muy pobre para medir calidad de vida mide garantías de subsistencia y ni siquiera porque las familias con esos ingresos pueden tener necesidades de transportarse o de comprar la energía para poder alimentarse o de invertirlo en su pequeño negocio para garantizar que al día siguiente sigan teniendo trabajo y tal vez no necesariamente en todos esos bienes y servicios que garantizaron los consumos mínimos para reproducir la asistencia en otro enfoque es un enfoque de capacidades o de derechos hay distintas líneas teóricas al respecto propongamos la propuesta de capacidades que las familias y las personas deberían tener ciertos funcionamientos básicos en la sociedad que lo brindan una serie de recursos educación salud hábitat vivienda entre ellos la posibilidad de tener un trabajo o un ingreso garantizado y que con esos recursos las familias van a lograr mínimos básicos de calidad van a lograr mejorar su calidad de vida es decir llegar a un nivel de calidad de vida adecuado al grado de desarrollo de esa sociedad no se mide por ingresos sin una asistencia social sin necesidad de asistencia social o no o con una asistencia social pero garantizada alrededor de esos recursos así es lo cual implica pensar en inversiones públicas no solo privadas la educación como un bien público la salud como un bien público porque a veces cuesta entender que una buena escuela pública le mete plata en el bolsillo a la gente que si no se va a la escuela privada podría supongamos que no le meta plata supongamos que no le dé plata pero le va a dar calidad de vida va a hacer que ese sujeto sea un ciudadano más integral ¿bien? sí pero a lo que me refiero además de no está pagando efectivamente una escuela privada claro si no está metiendo mano en el bolsillo para pagar una escuela privada o una prepada ese mínimo de calidad de vida ese mínimo de derecho debe garantizarse ya no por un ingreso monetario físico o un gasto sino por un conjunto de bienes y servicios o recursos que hacen a funcionamiento que capaces de dotar de esas capacidades o de los derechos sociales que tenemos y ahí entonces está la diferencia ya no medimos ingresos sino que tenemos que medir logros es adecuada la vivienda se accede a la educación necesaria se prestan los servicios se llega a la salud a la prestación de los servicios de salud que se requieren se logra el empleo de calidad que se necesita bueno se logra a un niño la estimulación necesaria para que se sienta malo integrado se empiezan a valorar otros aspectos que cuando no están se es pobre se está privado de esos bienes de esos recursos o logros necesarios para estar incluido en una sociedad que a cierto nivel de desarrollo que esta sociedad tenga Javier querías decir algo si las ideas se van hilvanando a medida que aparecen en buena hora nuevos elementos lo primero que quería para contribuir a usar toda esta reflexión que por ahí algún oído no acostumbrado le puede resultar un poco abstracto bajarlo a algunas cosas de la cotidianeidad desafortunadamente conocidas esta este rol del estado en la provisión de una parte de la cobertura de estas necesidades de los hogares que describía recién Agustín mencionábamos siempre en primer lugar la educación desgraciadamente los datos que disponemos es que en los últimos 10 o 15 años la escuela estatal que se supone ha sido objeto de particular atención de la gestión oficial ha expulsado más que ha traído educandos y esto ha ocurrido en su desmedro y a favor de la escuela privada lo cual es un ejemplo claro me parece de esta singular mirada que proponía Agustín cuando decía que lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de la población y a veces uno tiene la impresión que se esquematizan los razonamientos y se dice bueno cuanto más está el estado presente mejor per se por ejemplo en este rubro se aumenta el presupuesto educativo y aumentó sí pero no la calidad pero no la calidad ni su modo de funcionamiento tal que expulsó a la gente que se va por múltiples razones no me voy a meter ahora en eso este pero es un simple ejemplo este práctico de qué cosas estamos sobre las cuales estamos reflexionando ahora seguimos en el próximo bloque